Bueno, antes de comenzar con la propia presentación del proyecto, pues bueno, les voy a presentar previamente las líneas de investigación que desarrollamos en el grupo de investigación, así como líneas generales en las que trabajamos en el grupo, pues bueno, tenemos líneas en el diseño, control y monitoreación y diagnóstico de accionamientos eléctricos, bueno, distintos, en muy diverso rango de potencias y de tensiones. En el diseño y control de convertidores electrónicos de potencia en media tensión y alta tensión, también relacionada con esta línea de investigación, pues una línea en transformadores de estado sólido, es decir, convertidores de potencia de alterna, continua, continua, continua y continua alternan distintos rangos de tanto de potencia como de tensiones. Líneas de investigación en el ámbito de las redes eléctricas inteligentes, las más gris y el almacenamiento de energía eléctrica y, finalmente, pues bueno, una línea de investigación en el ámbito de la eficiencia energética. Relacionado con, bueno, estas líneas de investigación que he comentado, pues bueno, el grupo tiene una amplia relación con la industria, así por ejemplo, en el ámbito del sector ferroviario, pues bueno, mantenemos una estrecha relación con empresas como Cal, Faston o en GTEAN. En el ámbito de los vehículos eléctricos con Nissan, con su centro de más de Japón o más a nivel, si quieren, de España con SAPA. En el ámbito del diagnóstico, de la supervisión de sistemas eléctricos, la eficiencia de la energía eléctrica, pues con EDP y con ArcelorMittal. En el ámbito de las microredes y de la integración de las energías renovables, entre el cual estaría la energía eólica, pues con empresas como Renovalle o como el INSA. En el ámbito de la generación eólica, más bien desde el punto de vista de las máquinas eléctricas y el convertidor de potencia que se necesita, pues con empresas como Gamesa o Acetas Renovables. En el ámbito de los convertidores de potencia, con Tecnalia. Y en el ámbito del almacenamiento de energía eléctrica, pues bueno, con IGTEAN nuevamente, ahí estamos de la mano de la parte de ferroviaria. Y a nivel ya regional de aquí, una empresa de la región como es Sinfinergy. Además de todas estas relaciones con, bueno, diversas empresas, pues bueno, tenemos amplias colaboraciones con universidades, centros tecnológicos o incluso empresas, pues bueno, muy variadas a lo largo del mundo, como muestro en esta transparencia. Bien, pues nada, una vez presentadas previamente las líneas de investigación que desarrollamos en el grupo, pues nada, le cedo la palabra a María para que continúe con la motivación, objetivos y los beneficios de la propuesta que realizamos. Buenos días, como indicó David, soy María y pertenezco al grupo de investigación de la Universidad de Oviedo AFP. En mi parte de la presentación les voy a presentar las principales motivaciones y los objetivos y los beneficios que creemos que esta propuesta puede aportar a la industria. La monitorización en tiempo real de variables eléctricas y mecánicas es generalmente beneficiosa para la industria, especialmente en sistemas electromecánicos. ¿Por qué? Principalmente monitorizar este tipo de variables, este tipo de variables físicas, nos permite predecir los fallos que puedan tener los sistemas antes de que ocurran. Prevenir los fallos tiene numerosos beneficios, entre ellos la mejora de la programación de las paradas de mantenimiento de los sistemas y la reducción de costes, tanto de mantenimiento como de un aumento de producción. Bueno, basándonos en esta idea, hemos dividido las motivaciones de nuestra propuesta en dos motivaciones. La primera de ellas será la monitorización de las variables mecánicas de la estructura del conjunto aerogenerador y tren de transmisión utilizando sensores de aceleración que les mostraré un poco más adelante. Y la segunda de ellas es la monitorización de las variables electromagnéticas del generador utilizando sensores de efecto Hall. El generador es el elemento dentro de las torres eólicas que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Por lo tanto, monitorizar su estado nos ayudará a mejorar la producción de energía eléctrica que inyectaríamos en red. Para monitorizar las variables o la estructura mecánica del generador y del tren de transmisión vamos a utilizar sensores de acelerómetros. Sensores que miden aceleraciones de la estructura. Un acelerómetro, pueden ser acelerómetros triaxiales como los que les mostramos en esta foto, miden aceleraciones en tres direcciones. Son sensores eléctricos, electrónicos, que pueden ser tanto analógicos como digitales, cuyos beneficios es que tienen un amplio rango de medida y un tamaño muy reducido. Estamos hablando de una magnitud, una superficie de 6 milímetros cuadrados. Además, tienen rangos de temperatura de operabilidad muy grandes. Por lo tanto, podrían darnos medidas fiables en ambientes bastante hostiles. Mediante la monitorización de vibraciones en tiempo real, lo que vamos a poder predecir es cómo evolucionan esas aceleraciones para prevenir tanto fallos eléctricos como mecánicos. Y además, vamos a poder, nuestra propuesta es lograr una estimación de la trayectoria de la pala, incluso de las posibles deformaciones que puedan tener. Por otro lado, vamos a monitorizar el estado electromagnético del generador utilizando sensores de efecto Hall. Estos sensores nos dan medida del campo magnético que atraviesa el sensor que les he indicado ahí con una foto. Sus beneficios, al igual que los acelerómetros, es que tienen un amplio rango de medida y pueden trabajar también en temperaturas bastante hostiles. Tienen un rango de temperaturas más elevados. Con la monitorización del campo magnético del generador, vamos a poder estimar posibles fallos eléctricos y además, no solamente esto, sino que vamos a intentar realizar lo que denominamos estrategias de control sensores. Como inciso, a la hora de controlar la energía eléctrica que inyectamos a red con un generador, necesitamos monitorizar en tiempo real la posición del rotor. Para esto, tradicionalmente, se utilizan unos sensores de posición que son bastante frágiles y a la vez muy costosos. Por lo tanto, nuestra propuesta es reducir estos sensores que tradicionalmente se utilizan en los aerogeneradores por estos sensores de efecto Hall para estimar en tiempo real la posición del rotor. Para cumplir con estas motivaciones, proponemos una serie de objetivos. Al igual que las motivaciones, hemos dividido los objetivos en dos partes. Por un lado, nuestra propuesta es realizar un sistema inalámbrico en el que vamos a desarrollar un prototipo para medir las aceleraciones en tiempo real de la estructura y del tren de transmisión. Para hacer esto, vamos a poner diversos acelerómetros en distintos puntos del aerogenerador y enviar en tiempo real a un dispositivo externo mediante un dispositivo Wi-Fi estas medidas para prever y prevenir los posibles fallos que pueda tener el sistema. Por otro lado, vamos a desarrollar un sistema, un prototipo en el que vamos a colocar diversos sensores de efecto Hall en el entrehierro de la máquina para poder monitorizar el estado magnético de la misma. Al igual que el prototipo anterior, vamos a enviar estos datos por un dispositivo Wi-Fi al exterior para poder estimar distintos fallos de la máquina, como puedan ser excentricidades, estimar también la temperatura de los imanes en caso de que sea un motor de imanes permanentes y la posición del rotor. En resumen, nuestra propuesta es realizar un prototipo que integre la monitorización y diagnóstico de la máquina, tanto estructuralmente como eléctricamente. Los beneficios que desde el grupo creemos que esta propuesta puede aportar a la industria, de manera resumida, son las siguientes. Por un lado, la monitorización de las vibraciones del conjunto generador eólico tren-pala nos va a ayudar a prevenir los fallos antes de que ocurran y también a mejorar la producción de las palas y su control, al poder estimar la trayectoria y deformación de las mismas. Y, por otro lado, la monitorización del estado electromagnético del generador nos va a permitir mejorar la eficiencia de producción y de control de la máquina. A continuación, cedo la palabra a David para que termine con la presentación, mostrando los resultados previos que tenemos. Bien, pues les voy a comentar de forma breve los resultados previos que, bueno, que ha tenido el grupo de investigación, bueno, alineados con los objetivos que se han presentado en este o que se plantean para este proyecto. Bien, en el ámbito del control sensorless y la monitorización de accionamientos eléctricos, pues bueno, se ha tenido una relación muy, bueno, muy longeva de en torno a 20 años con la empresa Ford. Sin embargo, pues bueno, las técnicas aquí de control sensorless y monitorización que se han desarrollado han sido en aplicaciones para automoción. En el ámbito de los sistemas de medida wireless, en este caso para la medida de temperatura y de campo, en máquinas síncronas, de imanes permanentes, nuevamente en el sector de la automoción, pues bueno, se ha tenido una experiencia previa que se ha plasmado en varias patentes y en varios artículos con la empresa Nissan. En el ámbito de los sistemas wireless para la medida de vibraciones, como comentaba María, pues bueno, en este caso, pues bueno, se han desarrollado prototipos a nivel de laboratorio, como el que se muestra ahí en la imagen. En ese caso se muestra, pues bueno, un acelerómetro este de aquí para medir las vibraciones en el rotor de la máquina, sin embargo, en nuestro sistema se puede aplicar tanto al rotor de la máquina como al estator o cualquier parte de la estructura de un aerogenerador. Y en la parte de la derecha, pues bueno, mostramos la aplicación de escritorio que se desarrolla. Es una aplicación, pues bueno, muy sencillita a nivel de laboratorio. En el ámbito de la detección de fallos en estructuras mecánicas, metálicas, perdón, pues bueno, la detección, un proyecto de detección de microrietas en Syncros con la empresa PMG, mediante el análisis de las vibraciones cuando se le daba, bueno, un golpe a la estructura. Y finalmente, en el ámbito del uso de los sensores de efecto Hall, que comentaba María, en este caso solo para máquinas síncronas de imanes permanentes, pues bueno, se han desarrollado, pues bueno, distintos, se han realizado distintos trabajos para poder realizar la medida de campo, la estimación de la temperatura de la máquina, la estimación de la posición del rotor de la misma, la estimación de par o la detección de desmagicaciones, incluso fallos mecánicos, como pueden ser excentricidades. Bien, y con esto damos por finalizada la presentación y quedamos a su disposición para cuantas preguntas deseen realizar.